¡Un hurra para el campeón de Lola! Bienvenido a WatchMojo Español, hoy veremos el top 10 de las mayores victorias de Ash Ketchum. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, analizaremos las batallas Pokémon de Ash Ketchum a lo largo de sus 22 años como entrenador. A pesar de solo tener 10 años de edad, destacamos sus victorias importantes en torneos, batallas de gimnasio y duelos contra sus rivales. 10. Derrotar a Ghazma. El torneo de Lola incluyó a grandes competidores para nuestro entrenador favorito de Pueblo Paleta, y ninguno fue tan intimidante como Ghazma. Ash se enfrentó con el líder del Team Skull en las semifinales del torneo, con una batalla 2 contra 2 que los hizo dar lo mejor de sí mismos. A pesar de las tácticas de entrada y salida de Ghazma, Toracat pudo derrotar a Caesar sin mayor esfuerzo utilizando su llamarada. Pero las cosas realmente se volvieron difíciles para nuestro héroe cuando Golisopod se puso serio. Esta fue una prueba importante para Ash y Pikachu, cuya primera batalla contra Ghazma terminó con Golisopod negándose a luchar contra un oponente tan débil. Afortunadamente, Ash pudo aplicar todas sus lecciones aprendidas en la región de Alola para demostrar que no eran tan débiles después de todo. 9. Derrotar a Korina. Puede que esta sea solo otra batalla de gimnasio para algunos, pero lo que realmente hace que esta batalla destaque es el hecho de que Ash pudo enfrentarse a un Pokémon mega evolucionado y aún así ganar. Frente a él estaba la líder del gimnasio de Shalore City y Ash estaba preparado para medirse contra el mejor Pokémon de Korina, pero antes tenía que superar a Mienfu y Machoke, lo cual no fue una tarea fácil. Los esfuerzos de Hawlucha y Fletchinder lo llevaron a una muerte súbita entre Pikachu y el increíblemente poderoso y mega evolucionado Lucario. Las chispas volaron por la arena en lo que muchos consideran la mejor batalla en X y Y. Pikachu terminó la batalla con un sorprendente impactrueno ganando la codiciada medalla Rumble. Número 8. Tropezando con Trip. ¿Estás listo, Trip? Ash tiene la costumbre de hacer rivales a lo largo de sus viajes en diferentes regiones y Trip fue su rival en la región de Unova. Considerado por muchos como el peor rival de Ash hasta la fecha, todos respaldaron a Ketchum para poder derrotar a su rival en el torneo Pokémon de la Liga Unova. Y eso hizo. El enfrentamiento fue entre Pikachu y Serperior en una batalla llena de explosiones, pero cuando el humo se despejó, Pikachu fue quien seguía de pie. Esta fue una dulce venganza para Ash después de perder contra Trip en la Copa Junior. Y el hecho de que sucediera en la primera ronda del torneo, fue una cereza en el Vanillux. Número 7. Unir fuerzas para derrotar a Lysander. Oye, nunca dijimos que a ser equipo no contara. Cuando Lysander, el malvado líder del Team Flair, finalmente inició su plan malvado, le correspondía a los finalistas del torneo, Ash y Lan, detenerlo. Esto no iba a ser fácil, porque Lysander contaba con un Pyroar y un Mega Gyarados a su disposición. Lysander parecía casi invencible con sus feroces Pokémon, pero el joven equipo salió adelante en la pelea. Si bien puede que no sea la mejor batalla de Ash, el hecho de que haya salvado al mundo debe contar, ¿cierto? Número 6. Ganar la Liga Naranja. Después de la desgarradora derrota de Ash ante Richie en la Liga Índigo, buscó la redención viajando a las Islas Naranja. Su obstáculo final sería enfrentarse al líder del gimnasio supremo, Drake, quien se aseguró de que Ash trabajara duro por ese trofeo. Lo más aterrador de todo fue su poderoso Dragonite, que fue capaz de derrotar a varios de los Pokémon de Ash consecutivamente. Esto llegó a su fin con Pikachu, quien, en contra de todas las probabilidades, fue capaz de derribar a Dragonite con un impactrueno. Esto marcó la primera gran victoria de Ash cuando reclamó el Premio de Campeón de las Islas Naranja. Número 5. Silenciando a Sawyer. ¡Sí! ¡Use Brave Bird! ¡Tenna! 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 Di lo que quieras sobre este entrenador del tamaño de un alfiler, pero fue un gran desafío para Ash. En la ronda semifinal de la Liga Kalos, Ash tuvo que dar lo mejor de sí mismo contra el entrenador Sawyer. Con las increíbles apariciones de Salamence y Egy Slash, las cosas parecían difíciles para el humilde equipo de Ash. La pelea se decidiría con un enfrentamiento entre Greninja y un Sceptile Mega Evolucionado. Una desventaja de tipo importante para Ash, pero él fue capaz de superarlo de todos modos. Fue una pelea espectacular y asombrosa, y esta victoria llevó a Ash a la final de un torneo por primera vez, que, por supuesto, perdió. Pero bueno, buen esfuerzo, amigo. Número 4. Pelea contra Paul Paul no era tanto un rival. Era más como la antítesis de Ash, con su odio despiadado hacia sus Pokémon. Si bien Ash siempre había procurado la amistad con sus compañeros, Paul siempre se centró en el poder, y definitivamente fue poderoso en la competencia de la Liga Sinnoh. Esta batalla sigue siendo una de las más importantes de Ash hasta la fecha. Se desarrolla en tres episodios llenos de acción, y llega a su clímax cuando Electivar e Infernape se enfrentan. Fue una victoria catártica, ya que el Chimchar, que Paul alguna vez consideró como inútil, fue quien le dio la mayor dificultad en el torneo. Vaya karma, ¿no? Número 3. Poner a Gary en su lugar. Número 4. Poner a Gary en su lugar. Número 4. Poner a Gary en su lugar. Número 4. Poner a Gary en su lugar. Esto significa mucho para cualquiera que haya comenzado a ver el programa desde el primer día. Gary Oak siempre parecía estar un paso adelante de nuestro héroe, pero esta fue la primera oportunidad de Ash para demostrar que eso no era cierto. Los dos se enfrentaron en la primera ronda de la Liga Yoto, donde vimos varios golpes críticos entre Heracruz y Magmar y Scizor y Snorlax. Pero el ganador se decidiría entre el Charizard de Ash y el Pokémon inicial de Gary, Blastoise. Otra terrible combinación de tipo para nuestro héroe. Pero sorprendentemente fue Charizard quien ganó la batalla, demostrando que Ash realmente era el mejor de Pueblo Paleta, poniéndole fin a su legendaria rivalidad. Número 2. Victoria en la batalla de la frontera. ¡Bulbasaur, Razor Leap, vamos! ¡Dustklop, estén fuerte! Habiendo perdido una vez más la Liga Pokémon en la región joven, era hora de que Ash demostrara por qué era el personaje principal del programa. Después de todo, no es divertido ver a alguien perder una y otra vez. ¿Y cuál fue su manera de actuar? Enfrentarse a los cerebros de la batalla de la frontera y sus Pokémon increíblemente poderosos. Sus batallas contra Lucy, Tucker y Greta fueron impresionantes, pero su enfrentamiento culminante contra Brandon resultó ser el más desafiante. Fue capaz de derrotar al Regice de Brandon con el viejo y confiable Pikachu, y nos confirmó una vez más la capacidad como entrenador Pokémon que tiene Ash. Número 1. El Campeón de la Liga Alola. Le tomó 22 años, pero finalmente sucedió. Era una regla no escrita en el anime que Ash siempre tenía que perder la Liga Pokémon, pasara lo que pasara, pero el infierno finalmente se congeló cuando Ash se enfrentó a Gladion en las finales de la Liga Alola. Era un torneo relativamente humilde para los estándares normales, pero esta batalla demostró ser una de las mejores de Ash, comenzando con Sibale en contra de Melmetal. Pero cuando esto resultó ser demasiado, Pikachu igualó las cosas al terminar con Sibale y llevar al Zoroark de Gladion a un empate. Sorprendentemente, la batalla decisiva fue Lycanroc contra Lycanroc, y Ash obtuvo la victoria. Esta fue la primera vez que Ash ganó una Liga Pokémon, lo que demuestra que todos crecemos algún día. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español, y suscríbete para más contenido todos los días.